Y ahora también vamos a revisar cómo múltiples incendios se han registrado en diferentes zonas de la capital de la ciudad de Lima, La Victoria, cercado de Lima, Lince, algunos de los lugares donde se produjeron estas emergencias, incluso de grandes proporciones. El fuego arrasó con el último piso de esta galería comercial, ubicada en el Emporio Comercial de Gamarra, en La Victoria. Para controlar el incendio de categoría 2, llegaron ocho unidades de bomberos, quienes evitaron que el fuego se expanda a los pisos inferiores. Según las primeras indagaciones, el siniestro comenzó luego de que se desarrollara una parrillada por fin de año. Lamentablemente, se reportaron múltiples emergencias por incendios en la capital. Momentos de desesperación invadieron a los dueños de esta cochera. Encercado de Lima, cinco vehículos quedaron en cenizas luego de que se registrara un incendio. En Lince, otro incendio consumió una vivienda multifamiliar. Según la policía, un artefacto pirotécnico explotó en una habitación del segundo piso. El fuego terminó por extenderse a otros inmuebles. Seis unidades de bomberos llegaron para controlar el fuego. Así se registraron estos incendios en Año Nuevo. Pérdidas materiales que representan un duro golpe para la vida de estas familias. Se dejó la mañana con 12 minutos y tres familias también lo han perdido todo en un incendio provocado por un globo de Cantoya. Esto en Chorrillos, uno de los damnificados, se salvó de morir gracias a que fue a celebrar las fiestas de fin de año con la familia de su esposa. Bueno, vecinos, ha ocurrido acá un incendio. Se fue la vecina Coti, papá, su casa se va a quemar. Papá, papá. Las llamas lo consumieron todo. Hasta el cotillón de Año Nuevo que estaban a punto de ponerse cuando inició el incendio que se habría originado por un globo de Cantoya en el distrito de Chorrillos. Unos 40 minutos, una cometa está china, se posa en el techo de una de estas casas que son de material precario. De inmediato se incendió. Palacival desde de agua, vecinos y personal de serenazgo intentaban sofocar el fuego que arrasó con tres viviendas construidas de material precario. Y justo nos sentamos para cenar y salen todos los vecinos y me dicen, se quema una casa. Yo he bajado así asustado, sorprendido y veo que era, me llevo con la sorpresa que era mi casa. Y bueno, estábamos para servir, sentarnos a comer y no deja, mi hija me dice, mamá ahí parece una candela ahí y salgo para el lado de mi baño. Ya la candela ya estaba encima, lo único que hice yo es salir, intenté echar agua pero ya no pude, ya salvo, ya se me quemó mi casa. Apenas habían transcurrido unos minutos del 2024 cuando la desgracia alcanzó a cerca de 14 adultos y niños. Y aunque el fuego calcinó absolutamente todas sus pertenencias, Kevin Schwang agradece haber salido de casa a pasar las fiestas donde su suegra, hecho que lo salvó de morir cuando el incendio inició. Los materiales se pueden conseguir, hay veces con esfuerzo, pero la vida no. Gracias a Dios, mi familia, mis hijas están arriba de la casa de mis suegros. Dos personas resultaron con quemaduras leves mientras intentaban sofocar las llamas. Por fortuna, se encuentran fuera de peligro. Más de 24 hombres de rojo llegaron hasta el lugar para controlar el siniestro, tarea que se complicó por el difícil acceso al lugar que se encuentra en lo alto del cerro del asentamiento humano San Genaro. Lo que tenemos ahorita quemando es madera, son parquetes, que el parquet también tiene brea y eso nos dificulta un poquito el trabajo. La Municipalidad de Chorrillos anunció que evaluará la limpieza y construcción de las viviendas de estas tres familias, cuya celebración de inicio de año fue apacada por el siniestro a causa del no recomendado uso de globos de cantoya y pirotecnia. Realmente los incendios con severas causas o daños han marcado el inicio del 2024, porque debido al uso de pirotécnicos también se han generado incendios en diferentes ciudades de nuestro país. Mientras tanto, algunos afectados se han quedado sin negocios, otros se han quedado en la calle al consumirse sus viviendas. La desesperación y el caos se desató en el mercado modelo de Chiclayo. A pocas horas de celebrar el Año Nuevo se inició un incendio con una seguidilla de explosiones a causa de la gran cantidad de pirotécnicos que se comercializaban a esa hora de manera ambulatoria en los alrededores. Los clientes y comerciantes corrían en medio del polvo seco que varios esparcían con sus extintores, cargando cajas con mercadería que trataban de poner a buen recaudo. El incidente al parecer se habría iniciado a causa de que alguien activó un producto pirotécnico cerca al cruce de las calles Cuglieván y Arica, a pesar de que estos están prohibidos de ser vendidos. Se supo que un ambulante y su hermano resultaron heridos. Se acabó el lava para apagar el fuego. Ya no hay. Ahora veamos lo que pasó en Huancayo. En este depósito se almacenaba mercadería de productos repotenciados valorizada en más de 60 mil soles, que se redujo a cenizas tras iniciarse un incendio en el distrito de Chilca. Es un valor incalculable, es todo mi trabajo de muchos años, muchos préstamos al banco que he pagado por años, señorita. Todo empezó exactamente 15 minutos después de la medianoche, cuando iniciaron los fuegos artificiales que anunciaban el Año Nuevo. Sin embargo, la propietaria del negocio sospecha que podría haber sido provocado y no tratarse de un mero accidente. Como usted ve, mira, el techo ha sido de calamina y no puedo, no, yo no sé cómo se ha podido meter el fuego para adentro. Siempre dicen los cuetos, se habían podido llegar encima de la calamina y siempre se han apagado. Los bomberos intentaron sufocar las llamas, pero la escasez de agua complicó aún más la situación. Y en el centro poblado Medio Mundo, en el distrito de Vegeta, en Guaura, dos familias lo perdieron todo luego de que un pirotécnico cayera en el techo de una de las propiedades. El fuego se propagó rápidamente al tener contacto con las esteras que se habían colocado. Hasta el vehículo del dueño de una de las casas, Víctor Paukar, quedó totalmente inservible. Para finalizar, nos trasladamos a la provincia de Sandia, en Puno, donde una familia se quedó en la calle en pleno inicio de año. La explosión de otro pirotécnico desató un incendio. La policía y los vecinos trabajaron en conjunto para impedir que siga avanzando, pero la humilde morada quedó en escombros y cenizas.